No te vas a poner mi voz Pero no te vas a poner el video Vamos a poner tu voz Bueno, si suena mi micro ahora si Si Porque todo el tiempo estuve No estaba viendo en el streamlabs Porque hace rato que estuve Streamiando todo el tiempo Estuvo muteada mi voz hasta que Me sigo como siempre Y bajamos ya ¿A dónde vamos? Güey, está de la madre Círculo, güey ¿Dónde vamos? ¿Dónde nuevo? Pero acá, güey Dependiendo, a ver cómo vemos Dos Dos Está un poquito más hacia allá No, sí, van varios, güey Del lado derecho Voy a abrir Si no podemos caer igual aquí al principio Mira, aquí al principio están cayendo dos Un team Ahí abrió otro Y otro Vamos a la parte de atrás La gasolinera y ahí nos vamos al almacén Llegamos Hay uno que está cayendo aquí en las de agua Dos team está cayendo en las de agua Vamos a la gasolinera y ahí nos lanzamos hacia atrás Si llegas, agarra la gasolinera Yo agarro la primera casa No sé si llegue, pero... Sí, sí llegas Estás más arriba que yo No Tú acabas de caer, ¿verdad? Sí, sí, sí Y entonces le quitaron el bonus Ese que tenía Ajá Sí, sí se sintió acá el... Tío gacho, ¿eh? Gacho, gacho, gacho Porque era por eso que me gustaba ¿Tú rompiste esto? No es que me guste romper, sino que no encontraba la puerta Vamos a hacer los almacenes Mira, este es la casa ahí enfrente de Alto Loot No llegó nadie ahí Bueno, ahorita voy si quieres Solo si me gustó, es una KM-M No traigo nada de aquí No traigo nada de aquí Llevo, gente ¿Cómo están, muchachos? ¿Están juegando? Anda Anda, Luis Sí Ok, avísame Soy yo, güey Ok, ok Voy a tener que agarrar este crossbow mientras Ahora sí vamos a hacer los almacenes Adentro hay una mochila nivel 1 ¿Qué más viste por ahí? ¿No viste algo? Nada, güey Otro crossbow hasta el techo ¿A ti te dispararon? No ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la bodega de... Vamos a la bodega, sí En la que están afuerita de la zona Y ahorita regresamos ¿A dónde marcamos? Bueno, pero... Es que están afuera de la zona Lo digo, vamos de volada Antes de que cierre el círculo Y regresamos Hay mirado y hay una... Una camionetita Mésitir Manual C... Especial Tiene un chaleco nivel 2, chaleco nivel 3, vertical, digo angular, Tiene un chaleco nivel 2, chaleco nivel 3, 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 chaleco nivel Podemos ir avanzando poco a poco hacia acá para esperar donde cierre el círculo y ahí nos movemos y les vamos en la camioneta o a pie vamos a la camioneta para llegar rápido sabemos cómo nos va a tratar el otro círculo cuando tú digas vámonos para acá me la saqué ah no sé si la agarró me bajé y sacó aquí hay dos culetas prácticas que casco nivel 2 angular ok voy a subir acá afuera ¿subiste ya acá afuera? no ya te tengo 90 balas del 7 chaleco nivel 2 aquí eso sí otro flash hider de AR aquí también cae ok te dejo junto al chaleco te dejo 90 balas del 7 ¿dónde está el chaleco? arriba arriba escalera que casi todas las casitas de aquí allá arriba la escalera allá adentro no necesitas un angular ¿verdad? no 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 eso es un rápido digo el dinero de AR Gracias. 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 Sí, ya está abierto, sí. Síguete. Sí. Sí, está abierto. Sí, está abierto. Aquí sí veo cerrado. Ah, sí, ya lo viste abierto. Estamos viendo cara. ¿Aquí? Aquí. Ahí no se veía abierto. No se veía abierto. Ah, se me trabo esta madre, güey. ¿Sabes qué? Voy a parar el stream. Se me detuvo esta madre. ¿Qué tal, Luis? ¿Te vas a entrar? Una pausa. Una pausa. Déjale mandar un mensaje a Luis. No se veía abierto. No se veía abierto. ¿No? Sí. Entonces voy a tomar algo. Voy a buscar algo para tomarlo. ¿Dónde pusiste? Suerte. No deberían hacer eso de... De mientras sacan el mapa, ponerle mucho luz y luego quitárselo. Te acostumbran a una cosa y luego... Sientes acá el bajón muy feo. ¿Y el Paco qué pedo? Estuvo jugando un rato, ¿no? ¿Y el Paco qué pedo? Pues que estaba jugando y que se salió un rato. No, ahorita les mando. Ya me ganaste. Mientras dale. Mientras dale. No, no viene Luguito, ¿verdad? Luis, digo. No, que ya está jugando un mini torneo de... Que vio que había un mini torneo de... De Overwatch. Ah. Pues estaba viendo que hay unas capturadoras de video de mil baros en USB, güey. ¿Cómo para poner a capturar? ¿Duplico una de mis pantallas? Sí. Ah, andale. Duplico una de mis pantallas hacia una de las salidas. Le paso ese audio a la... Bueno, ese video a la lab, porque es que la laptop haga el stream. Para si me hace no se necesita gran cosa, ¿verdad? Nada. Más la conexión, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Ya una vez que está en Mérida ya muevo misión. Está cabrón. ¿Por qué? Lo que pasa es que aquí en Cancún, si la prestadora de servicios no da su mochada a la constructora, no le meten tubería. Entonces, pues aquí donde estoy, no entro Telmex. Pues ya están en Mérida ya. ¿Vas a regresar, venida? Pues es lo que estoy viendo. Hay oportunidad en la chamba de moverme para allá. Vamos a la zona, ¿no? Digo, a la ruta. De hecho, ya está aparte de mi lugar y todo. ¿No hay Axtel? No sé si hay Axtel, Jorge. ¿Eh? Tenemos gente que va hacia el pueblo. No estoy viendo gente hacia la ruta. No es de Dios, ¿no? Estaba viendo que ese nuevo PlayStation 4 Pro fue lo que le hicieron, güey. Le subieron los dobles. Ahora son 60 frames por segundo. No llegó gente a la ruta, ¿eh? Pero en el pueblo sí llegó un buen de banda. Vamos a aprovechar, llegar rápido. No sabía, fíjate, esa es una de las diferencias mayores. Jugar en consola y jugar en... ¿Qué mochila por si no traes? Gracias, compañero. ¿Qué mochila por si no traes? ¿Qué mochila por si no traes? ¿Por qué tienes? ¿Qué mochila por si no traes? ¿Qué mochila por si no traes? ¿Qué mochila por si no traes? Ahora se ve around más. No, no se vea. ¿Quieres? ¿Tienes? Espera, déjame que me falle aquí. ¿El techo adentro no voy a hacer nada? Ya. Estoy contento. Me encanta cargar cuando voy caminando. Bueno. Bueno. Pues nada, ir recargando cuando voy corriendo, ya sabes. Ah, ya lenta. ¿Tienes tres miras? ¿Tienes tres miras? ¿Tienes tres miras? aunque para ti tengo 12 x lo gráfico y la quiero aquí hay acá m de hecho también hay una mini también ya tenga está allá las balas de la calle hasta arriba hasta arriba agarra este agarrador ampliado para tu sniper si wey ahora te lo agarra y te lo llevo hay dos wey no a ti pero si están cerca si vamos a lutear más acá hay gente aquí adentro si hay gente allá adentro wey uno está fk eh a ver si 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 esto no tomo más te van a disparar en 3,2,1 ah hijo de su puta madre eso si estaba afk su afk un poco de suerte de eso timón timón luteo a este cabrón tiene una 4x y pasos no hay alguien afuera va por ti de ese lado no está Ah, me tiró el hijo de su puta madre Asómate Chingue su madre Bueno Ah, que el Mac está aquí en Calpun Si es cierto Ah, bueno, nos llevamos a varios, eh Yo me llevé a tres Uno Sí, es que cayeron muchos arriba, güey Pero está cagado Pero está cagado Bueno, no vi cómo cerró el círculo Es que esa casa también es de alto lupo Yo traía una M4 silenciada Lo bajaste Lo bajaste, lo remataste Y estaba dentro de la pinche bodega lupo Bien, pero... Ya estamos haciendo más kill que a... Así es Ya peleamos un poco ¿Dónde? Va Pero vamos a empezar Ajá, por ahí Pues del río Güey, casi no veo gente Ah, sí Voy al lado ¿De qué ladito? De un ladito, al ladito Creo que ahí en esa salinera Ah, sí Llegó a alguien allá Ah, sí Ah, sí Ya lo he hecho Deja, agarro arma y te caigo Ojalá, ya Ah, mira Por favor, hay que hacer gente También otro team Cayó gente También otro team Hacia este, eh Debo de ver bajar ¿Debo de ver bajar No, 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 no ¿Dónde habrán caído estos güeyes? ¿Ahí en la salinera esa? Hay unos en la salinera, sí Podemos ir a las casitas que están aquí arriba De vista, güey Ahí está Bien, entonces ya me dieron la kill Necesito un kill que se me dejan Ah, no, no, no Sí, sí tengo, sí tengo No, no, porque cambié un arma Aquí estoy dejando una carta si quieres Ah, no, no, no Aquí hay una AKM Que están utilizando Voy a tirar un extendido De AR y voy a tirar 170 balas del cielo Ah, ahorita voy por ellas Aquí hay balas del 9 ¿Dónde las tiras adentro? Sí, ahí están de las tiras adentro ¿Tiraste un M4, güey? Aquí hay una mira de punto rojo Sí, prefiero la AKM Solo me falta conseguir su compensador Porque sin él, sí es medio inusilona Pero... Aquí hay un... Aquí hay un... Bocacha ¿Dónde está la Bocacha? ¿La tienes tú? La Bocacha Hay un madrero de luz de este lado, güey No creo que lo hayan agarrado todo Hay más balas del 5 A lo mejor igual agarraron un arma y quisieron ir Asco Ir a pusharme, ajá Ok, cargador Ya No, ya vamos a otro lado Aquí hay una 6X Ah Bala de 4 Si, porfa, ya con eso De hecho aquí están más Ya no puedo llevar más Va a faltar una culata táctica Ahora sí Vamos a empezar a avanzar Porque Ahí viene la Ahí viene la Nos volvió a cerrar, güey Vamos a buscar un poquito más de luz Yo creo que en este puerto, ¿no? ¿Ve lo que estoy aquí? ¿Ve lo que estoy aquí? ¿Ve lo que estoy aquí? Ya llegó No veo a nadie No estoy curando Sí, ¿crees que ya hay gente ahí? ¿Hay o llegaron? Aquí no No parece que no hay gente Aquí no No parece que no hay gente No veo nada No veo tampoco No veo tampoco Se vería todo el mundo ahí en los muellos Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Podemos agarrar la nave Esa No, sí estaba No, sí estaba Agarrar la wave runner Esa que está en En 175 Y irnos como por acá De hecho, estamos en buena Posición Yo solo necesito Un compensador De AR De AR Sí Un compensador De AR ¿Todoán bueno de AR? Comandarte Aquí hay uno Híjole Me están disparando De De arriba Sí De No, es de arriba ¿Volvió a disparar? Está como en noreste Ah, está en... Sí, ya lo vi ¿Dónde está? Está en... Sí, en el mirador ¿Dónde está? Ah, ya vi el hijo de su puta madre Tenemos que ir para allá Ay, hijo de su puta, me pegó en la cabeza El otro se bajó Pegué El otro se bajó Va a rotar hacia la izquierda el otro Va a rotar hacia la izquierda el otro Se acaba de tirar Vamos a avanzar, güey Hacia acá Vamos a avanzar No me voy a pegar No me voy a pegar No me voy a pegar ¿Están disparando? Ay, guay Guay Guay, sí Si ves un casco me dices Volaron el mío No me voy a pegar 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 Vamos a avanzar ¿Los ves? Teo Ah Ya me busteo ¿Para qué hago? Voy a tirar esto Vamos a... Vamos a... ¿Para antes de que lleguen por lo alto no sirve? A la madre Ah, per... Para, para Creo que vi una arma sin balas, eh Ah 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 No, seguro que no es tan buena No, seguro que no es tan buena Ah 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 Sólo parece que traemos atrás estos instrumentos Sí Aquí está abierto, ¿eh? ¿Qué? Todo esto aquí, güey Hola, güey Ah, pues tenemos que ir a zona, güey ¿Tú quieres? Aquí hay una moto, güey Nos vamos en la moto al lado Aquí ya está abierto, gustado yo ¿A ese loot? No Vamos mejor acá A ese loot Cuidado a la izquierda, y a la derecha, y adelante, y atrás, y atrás. Y ya se lo llevaron wey, están aquí, no mames tan rápido, voy a agarrar la cobertura, aquí están, aquí están. Baje a uno, bien, buena, muy buena, listo. Tienes 6X, te la llevo. Ya. Ya. ¿Qué arma tenía el otro wey? Aquí hay... ¿Quieres una 4X o X? La AWM wey. Ah, sí. Toma. No, tengo una 6X, aquí tienen otra para ti. Oye, ¿nos va a pegar la zona? Sí. Ahí está. No lo veo. No, voy a morir por finche goloso de luz. No mames. No mames. Sí, está en mi favor, lo más directo que se acuerda. No, no lo voy a lograr wey. ¡Lógralo! ¡Llegaste! ¡Llegaste! ¡Ay, nos quedó aquí cerquita wey! Mastrado hacia mí wey. No, nada wey. Cúrate. Cúrate. Va. Sí, yo también estoy aquí en zona. Ya estoy en zona. Yo estoy atendiendo como a noroeste. Sí, alguien va a salir de la ciudad. Ah, ok, los veo. ¿Dónde? 305. Ah, ok, los veo. 305. Le pegué. ¿Se movieron? ¿Se movieron? ¿Se movieron? Lo voy a curar. ¿Se movieron? Ya los dejé de ver, siguen ahí Allá vi donde Allá vi donde Están, están proneados al lado del árbol, disparales Está arriba, aquí arriba en 100, en 100, atrás del árbol de 100 ¿Dónde está el otro culero? Están aquí arriba Y me bajaron los otros Aguanta, aguanta 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 Ese Ya tenia los de abajo Ya los habia rotado Ya los tenia en vista Y salio el otro cabrón Ehh Edo Listo Bajo rapido 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 Pues si De hecho esto viene en la próxima Pues donde quieras Vale Van dos teams de tu lado derecho Nos abrieron ya Tu lado izquierdo A mi me gusta ir a los pozos Pozo o casas Vamos a los pozos Ok Traemos un cabrón abajo O que voy al de al lado Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Le voy a ganar Hay un cabrón que está cerquita de ti Le voy a ganar el arma Ya corrió Está cayendo el pozo que no tiene Hacia donde corrió Hacia donde corrió De la casa De la casa Muy bueno Recibe con una escopeta Le arma otra vez Aún mejor agarrar un poco de luz Antes de que baje Aquí le pegué un par Ya va a subir Solo hay que estar pendiente De este cabrón Hacia donde corrió La portiña No A la Al Hacia donde corrió La portiña Ah si la portiña Justo ahí Aquí hay una M16 con 30 balas ¿Estás bien? O la agarro Agárrala Tengo dos escopetas No sé que estar pendiente De este cabrón Ah Odio esto Ser wey Y no moverme bien Ok Este perrito No va a salir de aquí Vamos hacia las casas Vamos a Primero a los pozos estos Vamos hacia las casas Si Vamos primero a los pozos estos Y Ah ok Voy a tirarme a este Echarle con el Dos Las con Dos No hay nada ahí Que deje Este Chaleco Casco Petas Aquí ya está abierto ¿Tú entraste? No No Aquí ya está abierto ¿Tú entraste? Aquí ya está abierto Aquí ya está abierto Bien abierto Bien abierto Sí, aquí estaba escondidito El wey Ah Qué fruto Ah Puta Madre Hola 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 El otro wey Puede estar allá Ah Los dos Se los chingaste Wey A uno Y este wey A uno ¿Cuál? Este eres tú No fue insta ¿Verdad wey? No hagas ruido No hagas ruido Pero el otro estaba lejos Pero el otro estaba lejos Verga ¿De dónde te dispararon? A la verga Pues es lo que yo tampoco vi Wey Creo de verdad De la derecha Timón wey Ay pero no mames Estaba bien lejos Y sin mira wey Eso no me ha mal ¿Qué onda? ¿Qué tranza? ¿Estamos empezando o no? ¿Qué onda? O sea ¿Cómo van? Vamos a empezar uno Nos acaban de matar Te esperamos Vamos Vamos a empezar uno Voy para allá Voy para allá Voy para la chelita entonces Voy Ay eso si se envidia de la buena vieja Quiero hacer una michelada Ah creo que tengo cerveza ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo la pedacera ayer? Nada No hubo ¿Y eso? Pues llegó el doc Pero Pues Andan cortos los dineros Así que Nada Tranquilo Fuimos a McCarty's El martes Creo A la verga Ahí si estuvo muy bueno Cabrón Tocó una banda En rock Puro rock En español Pero Sé la re Que te ven Mega Pasaron de lanza Tocaban muy padre Invítame Y tocaron Muy muy chingón Yo así como que Ah soy el rock En español Ya valió madres Bueno Ni modo Y este Nada Cabrón Muy muy bueno Perdón un segundo Buenas 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 Un minuto Un minuto ¿Qué pasó? Un minuto A ver Vamos a poner Algo De spotify Es una lástima Que tenga spotify Y nunca lo use Vamos a ver Vamos a ver A ver si lo Lo jala ¿Qué ponemos? No seas mamón No seas mamón Sigo teniendo el pinche ruidito Del ¿Del micro? Sí No del micro Cuando conecto El 3.5 Ajá Y este Me sale un ruidito Como si fuera un cassette Estática Es una diferencia En las tierras Lo que tienes que hacer Está conectado Tu cargador A la corriente Imagino Mi cargador Al teléfono Conectas el cargador Al teléfono Y conectas el 3.5 De todos Me lo hacía A ver Desconecta tu cargador Y a ver si no lo hace No, no, no O sea Lo tengo ahorita Sin cargador Literalmente Es mi celular ¿Y lo hace? Lo hacía De todos modos Antes Y lo tenía Conectado A la corriente No O sea Si está conectado A la corriente Es más fácil Que se pase Si no Está jodido Tu cable Pero el cable Es buena calidad Y es general Eléctrico Ahí la bronca Es una diferencia En tierras Por eso Se hace ruido Ah Está interesante Chetoño Ya ponlo En FPP Mira Ni siquiera Me lo detecta ¿Qué pedo? Como que hay ahí ¿Se escucha mi música? Por el stream No, no, no Yo lo No mames Yo escucho ahorita Algo Algo raro ¿Dónde lo escuchas? Porque yo no lo escucho Yo no escucho ni la música Ni nada Así Ahora Ahora A ver ¿Y ahora? Desconecté el 3.5 Pero fuertísimo Yo no escucho nada De música Hasta sentí que me horcaba Óigame Óigame Yo romperé Yo romperé tus ojos Y que Ah Toñito Sí te dije que Fui al martes Al Macartes Y tocaron así Un chingo de Skawee Sí Güey Sí güey Es que esa madre Pero estuvo Nada Mames Se prendió la gente No, no Esa banda Incluso Incluso la banda Yo he estado en conciertos De Skawee Muy bueno Y el saxofonista Era un dios Güey Con la marabunta Tan cabrona Que se hace Con uno de metal ¿Sabes? Los de metal Pues tiran putazos Y así güey Pero estos güeyes Bailan y son un chingo Y se mueve toda la gente Así Está bien chido ¿A dónde vamos? Nada mames ¿A dónde vamos? O sea, madre Buenísimo Vámonos Ah Yo estoy cargando güey Ya me preocupó Porque ya lleva mucho Cacao, ¿no? Voy a tener que Cerrar No te veo De hecho No vamos para atrás Yo tampoco No cargo ¿Ya viste cuando le dice Want to chicken out? Aparece como Te quieres este De chicken out De salirte En lugar de decir ¿Quieres dejar la partida? Dice You want to chicken out? Ah chinga ¿Dónde dice? Güey ¿No lo viste? Seguro que quieres Subir como gallina Güey No mames Exacto Güey Ouch Sí me dolió Sí me dolió Sí Estoy abriendo el juego Ah Ready Esto es la que estaba Escuchando el toño ¿Qué es eso? Metallica No me gusta El nuevo disco Cancelar ¿verdad? Sí Ready Sí güey El nuevo disco Está bien bueno Sí Aaron Ready Pero la mejor es una Pero la mejor es una Del disco Bueno al menos para mí A ver si aparece por acá Speed out of the bone No me enamoraron con esta ¿Te acuerdas de esta canción Paco? A ver Dicho ni se le escucha bien acá por Veo Ahí está Sí Puscrá Maldita Shasame Es una maravilla Es ح Jagar Ahí está. Ya tienes una regla nueva para tu próximo video. 255. Ahora sí. Ah, 256 score. Bueno, podrá ser algo. ¿Dónde? Cortini. ¿Tampón? Tampón. Pa. ¿Quién me gusta? Antes estaba jugando venta con los mancos y ay. Este... Alox y su carna. Diego. Era Alox, Diego y Rafi. Y Rodri. Ah, Rafi. Pero andábamos de un manco todos. Bueno, lo curioso, lo curioso es que si yo sobrevivía a la caída, me echaba de a 4 o 5 kills en la partida. Si era eso o me mataban desde el principio. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, güey? ¿Caí? Sí. Ay, cabrón. O sea, no... No vi nada más. De repente alguien me empezó a disparar y... ¿O qué? ¿No ves? ¿Venimos solos? Sí, venimos solos. Aprovechen. Pero tenemos siempre en 170 lejos. Tiempo. Puleta táctica. S12. No, gracias. Asco. Mira. ¿Alguien anda cerca de mí? Yo estoy aquí. Ah, bueno. ¿Creo? No. Sí, yo ando cerca de ti, pero... No era el mismo edificio. ¿Señores, la zona no fue tan benévola con nosotros? digo no está lejos pero no así de vamos a empezar por el hecho de que nunca nos va bien con esa parte no me he encontrado miras de nada balas de amadres dos y una m4 y reflejaron el bono no creo pues ya no hay el bonus armame seranete entonces era así de los estoy engañando era bonos de 1.5 en aeres estaba perfecto silenciada ya le fui deseador de smg tenemos que empezar a movernos en su inventario recolectando un poquito para 7 yo no encontré mochila nivel 2 tengo dos scopes nivel 3x las necesitan o las tiro con 3.30 viejo ok voy a tirar una de atrás yo puedo agarrar una que onda que onda que onda alox oigan esta de un poco lejos la zona y que onda ando bien muerto que paso y vamos ya estoy corriendo porque les dije que se nos vayan buscando vehículo acá luego hay luchido eh no no los revise mañana juego con usted papá lo falta con ahora de viejo nos ponen el stream ya para que sea este costumbre que vas a morir ándale no te voy a descansar nunca lo veo ese mensaje si lo veo elijo ignorarte elija ignorarlo es otra cosa exactamente ¿te estás curando o se me pone? nada nada sabes que eres sabes que eres el consentido pero si me puta que me lo pongas es que me voy a comer algo para ya dormirme dale man dale que ganen y que muy linda va a ir a partida tan amable como siempre que agradable sujeto que agradable sujeto tu debes entenderme a vinos mi madrina hey 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 debe de andarse ayudando andale andale ah no va a pasar la neta por favor alguien va a ver que estamos lequisimos no hay vehicula hay nada si goodbye dale viejo no 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 de este lado tampoco hay un buggy aquí avancen ustedes dos están más atrás vente para acá silenciado no voy para allá a ver si no hay una a huevo ok me van a tener que soltar balas porque estoy llevando una 6x para alguien pero como no tengo espacio balas de que? del 5 sé que hay un chingo del 5 yo te tiro una 50 en la frente ya no hay pedo este es como el buggy del doctor disrespect o que pedo? ay wey de hecho ah esta bien verga que oye por cierto te amamaste con el diseño eh esta bien verga ok este te voltearon verdad? noo yo los vi corriendo perros vi el mapa y de repente cuando salí del mapa así de porque que golpeé Y de repente yo estaba de cabeza esa madre Uff Casi no pude agarrar nada gracias a la chingadera que ¿Dónde se va? De mochila nivel 1 No, no viejo ¡Púrenle! ¡Déjenle lootear cabrones! ¡Déjenle que quedó un minuto! ¡Y tenemos que seguir corriendo! ¡Fuck! Neta, deberían agregar la opción de quitar mariposas Acabo de atropellar una mariposa monarca azul a una madre así ¡Muchos puñazos! ¡Vámonos! 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 ¿Jugui? ¿Juana? 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 Voy, 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 me quedé porque estaba viendo hacia atrás y no venía la gente Vamos a guardar la zona, espérate Aquí nos quedamos hoy Torneditos y bonitos Ok, tras 20 pasos Muchos chalecos nivel 1 Vergas Vámonos, vámonos, vámonos por aquí Vámonos, vámonos, sígueme Por ahí hay gente, eh Madre santa No, 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 no Lo que tenemos que evitar es el bootcamp Vamos a ir lateral a bootcamp No mames, si encontramos vehículos, sí agarramos, eh Hay una camioneta delante No sé si sirva Sí, yo creo que sí Pero chécate si sirve antes porque no lo alcancé a no estar bien Sí, sí sirve Vamos 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 Listo Pero este puente no es para autos, ¿verdad? ¿Cuál es? Sí, pero sí pasa Lo tengo que darles la fuerza para nosotros No No Y a a a a a No puedo brincar Tranquilo Ok, viene gente desde 2.35 bajando a la colina ¿Les disparo? No Ah, ya los vi Sí, 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 sí Vienen para acá Van a cruzar el puente Van a cruzar el puente No, espérate Lo vayan en el puente Ahí está 3, 2, 1 Lucho por aquí en 80 Cruzó el puente 90 Se paró Está disparando ya de regreso Sí, está disparando en mi sitio No Vamos a pusharle Si no, nos va a hacer la vida imposible Este cabrón Aquí sobre la cerita Muy buena cobertura Este güey está dentro de Hay un bote que acaba de parar Se está moviendo Acaba de parar Este mato está en el almacén Se parla de 300 De 300 Está a media colina Media altura Sí Tengo que curarme Dejó a nada Este culero Está en 2.35 ya, Toño Ten cuidado Están completamente A su alcance Necesito Necesito un cargador extendido De AR Aquí hay Aquí hay Tengo un checkpad Y un bullet Lo deje tirado aquí Ahorita te lo recojo No Vámonos Es en las casas Que están aquí A un ladito Sí, sí, sí Nada más que ellos Están ocupados Que el de 300 Los está cazando Nos tenemos que Pushear Y los que vienen De acá Al pato Que nos estaba disparando En 300 Porque Va a ser la vida de cuadritos Y bajo O sea, no Está bajo Ese cabrón Va a tener que Volver a subir A ver cómo nos cierra Vehículo Subiendo Se acaba de parar Paró Sí, están aquí Paró No me ha visto Qué hacemos Con este güey Ya lo vi Tengo alguien aquí Junto a mí Tengo alguien aquí Arriba Está cerca Tatearon Está bajísimo Tienen una ley Ya se movió Se fue Hacia atrás Sí Es el Es el vato Que nos estaba Persiguiendo Allá abajo Buena Está solo Aquí está Ok Sí Hasta te suelto Ay, igual Me puedes soltar Unos Agárralos Y me soltas Unos Voy a soltar Cinco De estos Y voy a soltar Cuatro De estos Ahí Repártanselo Ustedes Voy a ver Estas Las granitas Y Un compensador De AR Porque Pinche No tengo First aid kit ¿Alguien tiene uno? Señores, la zona Viene la zona Voy, voy, voy Sí, sí, sí Sí, me estoy gusteando Sí, yo tengo Yo tengo De sobra Aquí cuando llegues A zona Te los doy Vámonos Esta gente Va a subir Hay que llegar Aquí a las piedritas Ahí nos cubrimos Ahí los esperamos Vergas Aarón No, no, no Vente por la derecha No, no, no Si no No hay como ¿Por qué? No hay como subir Va el mapa Allá va la banda Wey Pero Si no Nos vamos a quedar atrapados En el acantilado Aquí abusados ¿Dónde? Vámonos Oigan Pero Me tienen que dar Un kit Porque si no Voy a morir No, no, no Está pegando Durísimo Ven aquí Ven aquí Adentro Acá hay otro Paco ven aquí También quieres Tengo uno Ok Aquí te dejo otro Aquí te dejo otro Por eso hay que subir Porque estamos aquí Muy Vámonos Debo tener gente arriba Ten cuidado Ahí está En 335 Hasta arriba Talla 335 O no Ya sé Que roto O algo No, no se puede subir Ten cuidado Espacio Yo estoy checando hacia arriba Sí Chica hacia arriba Tuyo Estoy checando hacia aquí Abajo Quiet 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 Tengo ahí Hay otro Hay otro Hay otro aquí Sí Son dos teams Son dos teams El de abajo Y ahí está todo el team de arriba Chales Pinche granada Cabrón Ya está Acabó Ah no Tres Está dos contra dos Ahorita Te digo que No, no, no No por eso O sea Chales Me los debí haber bajado Estaban fuera del Fuera del azul Ya sabes Manquísimo ¿Cómo nos ganaron? Y el pez que esos Despotieron los otros Ya está Manquísimo ¿Cómo nos ganaron? Cabrón A la verga Chingen a su madre Putos Perdón Tengo que ser un caballero Chingen a su puta madre Yo me gané una Con el net De la mañana Bueno Fue bien bueno Señores Tercer lugar Nada mal Nada mal No mames Jugo al net De hecho anda en Cancún El Mac ¿Qué pedo? ¿Cómo es que no saliste con el Mac? De hecho nos estamos escribiendo Anda ahorita con la familia En plaza Puerto Cancún Ah ok Cree que ha venido Apagó Ah nada mal Ahí está el pato Nos salimos Vas a caerle pato Ah si 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 Vamos a darle Ya estamos ahí No 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 Al menos aquí lo te dice No 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 ya me escucha y como escucha ahí bien es que sí es que si me subo mucho nos van a escuchar el ruido de la casa y esto estoy como una bebé como ya la pinche letras en mi doctor para poder la cara 3 10 desierto hola de sal estéreo me lleva la verga pues ya me iba a comprar mis nuevos audíces tengo que cambiar cloche de carro cállate yo no le puedo meter al carro yo no he podido arreglar mi chevito qué le pasó o sea está bien el chevy pero no quiero ah pero le falta meter cariño no mames le falta un chingo de cariño al pobre años años de chinga wey realmente estaba checando la factura la próxima semana mi carrito cumple 20 años a la verga bueno pero ya lo vas a cambiar no voy a comprar otro sí pero en diciembre ya yo quiero irme a diciembre está en carro los carros los carros allá alguien al algo y con los aguinaldos es que no me piden mucho me piden 20 de enganche está bien yo estaba como que poniéndome de meta el próximo año cambiar de auto no no a uno nuevo pero haz de cuenta que es a brincar un 2010 o sea irme acercando poco a poco a este 2020 al gano para el 2020 ya debo de tener carro nuevo no no para dónde pagarle mi deuda sin círculos para dónde no no cargas más cargado que te sales del lo dejas este te pones a ver otra cosa verdad se minimiza tu juego minimizas el juego no cargas wey pues algo ya hacemos nos salimos pues la chisisa veo que te pasa muy seguido y normalmente es el buque este de si no te quedas en la página aquí desde aunque se conquiste con que este bus con que se vea el juego si está haciendo otra cosa me pedo pero si se minimiza yo lo hago cuando quiero mirar otra cosa hasta que ya entró al exacto pero hasta que entra el juego ándale hasta que ya entró y ahora sí me pongo a ver otra cosa porque si me quedo así y lo cierro ya no se me cierro carga es que ya escucho los pasos y algo ya y ahora sí yo me pongo a ver otra cosa no, o espera hasta que cargas pones el mapa y el te pones vente vente mira, mira mis nalgas miraron el torneo o no lo miraron? jeje no todo pero sí estaban los horarios del torneo eran de trabajo entonces yo lo llegué como hasta las 3 y estaba bueno eh si, si se puso muy bueno sabes quien quedaron en segundo lugar? liquid no? nooo ah pero cual dices tu el de hoy de los streamers? o tu dices el otro de los streamers? no, hicieron hoy uno de streamers en Twitch no el PGI tu dices o que torneo estas hablando? ah es que hicieron lo de otra vez de streamers si moh tampoco quien es? ah no sabia dna ajá y obvio jugaron mexicanos jugaron los de Aztec Gaming si moh si ah pues solo obviamente ajá sabes quien ganó una partida solo? conoces a Tumtum y a Biner y a esos vatos no? ah Tumtum si ah Tumtum estaba con... de hecho es de los... de los demás es uno de tu viene con... ah ya se que torneo es el de Gamelta no 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 este es otro es que el de Gamelta ah lo que pasa es que el de Gamelta lo recorrieron otro día si? ah bueno si no no mames en ese pa donde vamos? ya pasamos a Zahar we ándale contra Cali Cali ah no mames no se había bueno si yo se estaba muy bueno y te digo que el cucaracha ganó una partida wey hackea el cucaracha wey si wey si wey si wey si wey si wey si wey y el día que se lo dije pero estaba jugando ajá si estaba jugando no pero es que no es presencial wey osea madre es desde tu computadora cabrón viene gente a la ruta eh si bueno el chiste que ese vato ganó una y el otro el clumsy conoce al clumsy no? si si esos vatos también ganaron otra el viner y el clumsy conmigo 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 Toño no 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 mames no 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 y eso lo tengo pistola vamos de aquí arriba que te juro que no le hizo nada estoy segurisimo que mi escopetazo no le hizo nada, segurisimo dispara en la puta jeta aguas arriba si, varón no, no estoy esperando al pato aquí esta pato, aquí esta voy 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 voy, espere al techo? no, el pato ya lo busco si esta arqueando ya se asomó si, ya se asomó puede ser que esta detrás de las cajas Si Si, son los que fueron a ver a toa Si, son los que fueron a ver a toa Que maldiza mas horrible Pues vamos eh a morir Vamos Estaba bueno eh, yo pensé que es el vision No iba a hacer algo y la verdad no hizo nada Eso es que Eso es PUBG cabron Si Es una loteria esa madre No esta, creo que te hiciste como de suerte Güey este, Shroud no ha ganado, osea Y es el dios de esta puta madre Yo lootei ese lugar, no hay miergas Allí están arriba, mira ven Ay güey Para montar tu izquierda también Por merita y lo bajas eh Yo nada mas quiero ver mi deadcam para ver como no le pegue Como no lo registro Llego un putero que No registro a mi Esto que pasa Ni apareció mi disparo, con esto te digo todo Ni apareció mi disparo Ni apareció mi disparo Ni apareció mi disparo Eso es lo que estaba diciendo el Wacky Jacky del evento ese de Alemania Que Como era una LAN Una LAN party Básica Si No había Lack Llevaron los servidores ahí Hicieron todo el desmadre ahí De hecho hasta la interfaz era una ¿Era diferente? La interfaz era especial para eso Bueno Que honestamente es como que la deberían de tener Pero bueno Bueno no porque no tenía para Para customizar nada De hecho cada quien llevaba sus archivos de configuración Se los planchaban a su equipo para jugar ¿Si? Exacto Nadie le tocó nada del sistema operativo ni de juego ni nada Exacto Ajá Por eso Ajá Estás tú llevas unos tomos Y das tu archivo de configuración Claro Plánchale esto Ya Por eso te digo que el cucaracha por eso no lo han cachado Ajá Cuando tenga que hacer un evento de ese tipo Vamos a ver que Que también le va Y el día que se lo dije el cucaracha tiene hacks No dijo ni madre si su marido Ay estás pendejo no sé qué ¿Si lo escuchas? ¿Si lo viste no? No mames Lo Lo espectreas y ves como Ve a través del cerro donde estás Sí Si Va siguiendo Ajá Donde está yendo la persona a través de un cerro Dices no seas mamón Esa madre se llama wallhacking y lo conocemos desde Desde el unreal que onda felice Desde quake Damos Desde Quake que existe ese tipo de hacks Y para un buen jugador No digo que sea mal jugador, el cucaracha Pero como que está de más No, 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 dame ese hack Cabrón, y vas a ver si no destrozo El que se me atraviesa Tengo la ventaja Tener la ventaja de saber dónde está el vato No manches, para mí es Un chingo Y si desarrollo algo Para calcular La distancia y posición Sería un hack Sería un hack Sí, claro Un auxiliar de audio O sea, cualquier cosa Que le estés Utilizando Que te establezca la ubicación Que no esté Fuera del De lo que el juego Tiene intención Es un hack Se acaba de bajar de golpe Y aquí viene otro güey aquí abajo No, sigue Directo de una chica Que chica Que diga Hasta van a salir con que Lumi Que esa no es chica Aguas Ok, hay cabrón Ya llegó uno Sí It's a trap Lo del cucaracha No sé Yo creo que solo es un poco bueno Ya No creo que hackee ¿Quién? Tiene muy buen aim De ese bando No sé No sé A ver, da mi chance Aquí hay un bando No mami Ya me... Ay... Dale de arriba Algo A ver No, eso me va a dar tiempo De irme a hacer otro peda Ya vamos a dormir Suerte Tengo varios vecinos, ¿eh? ¿Cuál aquí tengo? Vato A tu norte hay un vato en esta casa, ¿eh? Sí, sí, sí Aarón Igual, tiene otro Ahí está arriba Puto ¿Cómo me vio a través de la pared? ¿Cómo me vio a través de la pared? Iba disparando y ni siquiera se había disparado A mí me está pegando desde muy sabedón Yo sí lo voy a ver porque no mames Estuvo muy mamón esto Nah, no fue hacks Güey, me iba disparando antes de padecer, güey Se llama Prefire No, 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 no Y se utiliza el oído para hacer eso Ah, ya vi por qué Es una mamada esto Indirecto de una chica Chales Qué decepción Yo no sé Pobres Porque veo que dispara al aire y me pega Están viendo mi stream y así como que están esperando por el nombre que aparece una chica así guapa y les aprecio un gordo con barba Cara así de ogro jugando a PUBG Al menos todo niño se parece a Deathmouse ¿O no? Dale, Toño Güey, ¿sabes qué es lo que pasó? El arma traspasó a la pinche pared, güey Por eso me vio Ah, ya Ya, 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 ya O sea, más spoteado no pudo estar, güey Por eso hizo Prefire, cabrón No, o sea, no Prefire, o sea, simplemente empezó a disparar y avanzó ya disparando A eso se le llama Prefire La vuelta al güey y ya empiezas a disparar ¿Qué es eso? Y cuando el güey ya se suena ya está disparando Exacto Haz de cuenta que tú dispones de 40 balas Para que Haz de cuenta que puedes ir disparando de a poco en poco Entonces cuando ya llegas a la persona ya le estás rociando al menos el primer putazo Eso se utiliza Y saber la posición de la persona Y es así como que su presión O sea, el güey no se quiere mover Porque le están disparando ¿Ya sabes? Entonces se queda quieto esperando así como que ¡A la verga, a la verga! Y tú te estás moviendo con el arma Y pues Te lo vas a enclochar porque no, este No se queda quieto Pero te digo, el requisito es ese Tienes que Conocer la posición de la persona Y aún así no, no siempre No siempre es efectivo O sea Corres el peligro de que manques O sea, yo Y este No la atines Por ejemplo Le hice pre-fire ahorita al vato con el Con la UCI Y fallé El problema con la UCI es que descarga tan rápido el arma Este La que hacía dar No sé Tres balazos de 9 milímetros No, nada O sea No Pongo que le bajé la mitad Pero no No lo iba a matar ¿De nuevo? Va Vamos a ver No soy Sí, ya están yendo No 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 va a haber una chica bonita en un stream No quiero decir que la tienen más fácil Pero la tienen más fácil Las mujeres que se dedican a streamear Porque Hay miles por ahí Por eso O sea Nadie pela igual Pero si salen acá con el spot Es que pito que Se les está sepando Pero ahí empieza la doble moral Pero pues Ok Está llegando un cabrón a tu casa, Toño Un poquito antes Aguas ¿Dónde está marcada? ¿Pelear? Pues No sé quién marcó aquí luego, luego Si caíte en la primera Toño Voy a agarrar arma Porque está llegando un team ahí cerca Sí Están llegando ahí todos De hecho Hay un vehículo Hay un vehículo Lo van a agarrar según yo Sí Vamos Está bien Agarra arma en chinga Tres Hay uno que va a llegar al almacén Ay Voy a caer allá Si no Cáete aquí Hay alguien que caiga aquí conmigo Para agarrar arma Yo estoy aquí Aquí abajito Chinga A ver si no me mates Pero no hay nada No hay nada Me voy al almacén grande No hay nada Hay una red Hay una red 2 No hay ¿Dónde llegaron al almacén verde? Al de aquí enfrente ¿Dónde llegaron al almacén verde? Al verde Sí No, no, no Ah bueno Ahí hay Al menos debe haber un Abrazo En la casa está de loot ¿Llegó gente? A ver esto Y yo de silencio Por escuchar Si viene Está aquí ¿Están llegando? Están aquí Ok, ya había uno Pero están Están repartiendo la zona La ruta ¿Ya tienes arma, Pato? Sí Pero me falta una Mira Mira Locuras, escopetas Uy, está aquí en la barda No, ¿por qué siempre? Ah Está aquí en medio De los crepes verdes Que están aquí ¡Ah! ¡Ah! Bueno Métete, métete LévanC CAM mày ¡Levantan al cañon! Voy, voy, voy No, wey ¿Lo bajaron este wey? Sí, sí, sí ¿Tres para curarte? Voy a la almacena, ya me cuento Aquí tengo una geringa de adrenalina Vamos, vamos a la almacena Escucho a alguien que brincando Ahora tengo una 3x aquí ¿Ahorita después de que termine este juego? ¿Calentamos patita? Ok, estoy resumiendo Cuidado Cuidado que van a venir a Ushear Desde el este Wey, eso que le acabas de decir A tu chica Wey, no sirve con mi mujer Que aún no importa cuantas veces se lo diga ¿Qué le dijo? O sea, de que tenga cuidado O sea, está la cámara prendida Y pues... Puta Pues le vale madre Como que lo escucho muy bien Es que voy a ir a uno nada más, ¿no? No se oye que estando el volumen abajo No se Pero solo, o sea, no peinzcan, cabrón Hay gente acá, ¿eh? Aarón No No, 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 no Team completo No, no fue Si alguien tiene un poquito de balas del 7 Estaría de... Por ahí van a estar campeando Aquí alguien luteo, ¿eh? Yo lo vi que venías de acá ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia el otro almacén grande? Sí Sí, andamos detrás de ellos Sí, ya está Sí, empezaron a dejar gente en el camino de Wendt Cuidado, Tony Ya está abierto Está libre esta parte Todo libre aquí Voy a meterme a leones Si no ya nos dejarán sin luz De hecho la zona cerró hacia acá Acá está abierto Acá donde estoy está abierto Limpio, limpio Limpio Se internaron, mutuo Hacia allá se fueron Se internaron aquí en Leones Hacia allá se fueron Acá veo Está abierto el lugar Ay, güey ¿Cómo me voy a llevar eso que tengo abajo? Oye ¿Cómo? Ey Eva No, no ¿Cómo me iré a llevar eso que tengo allá abajo? Un Scar L con 90 balas Aquí hay una holográfica si quieren Yo ya lo ocupo Simón, voy ¿Dónde está? Ah ¿Nos puede levantar luz? Ok Ahí está avión Ya no tengo Ya no tengo Ya no tengo Ya no tengo Está el 25 Vamos a tomar 25 ¿Ya? Sí, vaya, vaya, vaya Vamos ¿Será factible ir por él? La gente viene por donde está Paco Así es Ya estás ahí, güey Voy contigo No, me voy a atropellar Te atropellaste tú solo Una vueltita de más, güey Pincherra Vas, agárrate, agárrate algo Ya Eh, ese me Voy a agarrar Ya tengo mochila nivel 3 ¿Cómo le digo? Eh, voy a dejar este extendido ¿Quieres la M4? La MK14 Yo tengo Yo tengo mochila ya No, yo lo que necesito Yo lo que necesito Bueno, si iguales Y te dejo la Chingues Me gusta Por eso Apúrenle, jóvenes Apúrenle, jóvenes No, pues están en el centro, de hecho Por eso Hacia allá pasó el avión Vámonos, sí No, no, en la camioneta Oye, lo chequearon en este edificio donde estoy Está demasiado limpio ¿Nos vamos caminando? ¿O en la cámara? Estaba esperando que llegaran para acá ¿También está abierto? ¿Ustedes lootearon acá donde estoy? No ¿Estás? No Me dejaron sin nada viejo Si hay Silenciador de SMG Si lo tengo Tengo uno ¿Quién lo tiene, tú? Yo Todo el puto camino lo lootearon Vale, perra Ah, no mames, qué pendejo Quería dejar un casco en nivel 3 por nivel 2 Ahora nomás me dices dónde ¿Cuál es el plan? Espera que cierre el círculo Si quieren podemos empezar a avanzar un poquito hacia acá Esperando a ver dónde cierra Tengo una 4X de más para dar Necesito yo una Traen bocacha para AR No traigo ¿Quién trae el silenciador tú ahí, no? No ¿Toño? No Vamos a avanzar Podemos ir a ese almacén O ir hacia acá Pero hay que esperar a ver dónde cierra Por eso no quiero alejarme tanto Eh, falta un chingo Espera, está casito Ah, y si vamos a ese almacén ¿Está ahí, en esas casas? El almacén es donde digo que yo les marqué Para ver si vamos Ah, sí Ahí está cerca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú rompiste? Qué malo Sí, sí Cada quien tiene su vicio, ¿no? El de Linda es siempre estar lejos de ti ¿Quién quiere el silenciador de SMG? Perdón, no pude evitar romper ¿Quién quiere el silenciador de SMG? Yo, yo, yo Aquí lo tengo Ah ¡Sin gatoño! Hablando de vicios Para destruir al enemigo Ven acá te lo doy Tu silenciador Ah Noñito Ni siquiera traía cargada mi arma Bueno, mi sniper Aquí hay una M4 con 60 balas Cochila nivel 3 SKS con balas aquí Es aquí, en mi posición Ah, yo estoy, yo estoy bien Ah, sí, la acepto ¿Dónde está? Mira 4X, mira 2X Mira 4X Mira 4X Aguanta, aguanta, aguanta Oya ¿Tengo un vehículo por acá? Ey, ey Aguanta, aguanta, aguanta Tengo un vehículo acá, ¿dónde? Seguimos ¿Está entre tú y nosotros cuando podemos pones? ¿ nao? ¿ ah sí? Se están yendo por él, eh Hacemos sandwich Si, una moto Pero lo puedo Si eso voy a... Puedes darle pinza Me bloquee mi teclado, como no lo puedes bloquear Dale dos putazos Que me dieron a la red Y le aplanó no se donde Se bloqueo Espérate, espérate Si ya los vi Hay dos teams Hay uno desde mi posición En 185 Y uno en el crate Como no le di ninguno Bueno Bueno No No Va a donde estal Voy, ya voy Voy, ya voy Eso todo yo, eso Es que La tiraban por la izquierda Otro Ah Muy buena Ay cabron Y si donde fue Ay Es el mismo que me la aplicó a mi No eso no Puts Cosa es tío Ah ya vi este hijo de su puta madre sale ¿Puedo revivirte ahí? si